Hola que tal amigos, bienvenidos a este otro video y bueno pues esta vez les quiero mostrar esta linea de figuras son de multiverse batman son los del caballero de la noche, ya saben esa trilogía tan chida y bueno pues son 4 figuras para armar una mas lo que viene siendo la figura de Bane y bueno pues aqui comenzamos pues empezamos con la primera tenemos al joker, el actor hitleger que desafortunadamente ya no esta en este plano pero bueno pues vamos a verla de cerca ahi esta el empaque nos dice que tenemos que descargar una aplicación o visitar thisuniversoinfinite.com el precio es de 949 pesos en Liverpool vean aqui podemos ver algunas imágenes la marca es McFarlane Toys y los vamos a abrir que sorpresa nos vamos a llevar espero que esten bien padres ya armadas estas películas son de mis favoritas entonces claro que las tenia que tener tenemos una tarjetita esta padre porque tan serio dice joker tiene una base a su vez tiene seguridad vamos a quitarla tenemos billetes la cabeza de Bane y algunas manos entonces esperemos que quede padre vamos a quitarla y yo creo cuales manos estas que tiene no se si es una y una si estas las primeritas vamos a agarrar las primeritas ok de primera instancia se parece un buen el rostro las articulaciones muy buenas al parecer tiene un buen de articulaciones este detalle está padre es como una pequeña agujetito listoncito que si asemeja a una cadena el rostro bien pintado y el cabello se puede apreciar bien 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 esta figura me gusta me gusta así la calidad que tiene ya les había mostrado también yo otra también de este mismo joker y pues también está padre aunque este me parece que está más alto también hasta articulación en los pies y eso está bien vamos a ver cómo lo vamos a poner en qué posición ahí está así se pueden doblar y toda la cosa ahí tenemos la primera figura que es el joker vean si tiene buenas articulaciones ok la cara me gustaría un poquito más para enfrente y bueno vamos a colocarla me costó un poquito de trabajo que se detuviera entonces no sé ahí depende ok la figura que les debí de haber mostrado al principio porque tiene la parte número uno para Bane obviamente es Christian Bale el actor que protagonizó esta película Batman esta trilogía ahí podemos ver lo mismo el precio 949 pesos esta nos dice que tiene las piernas todo igual vamos a ver estas tarjetas también se ve padre sería buena idea sacarlas de ahí y para verlas la base pues si los puntos de articulación que nos dice es que tiene 22 puntos de articulación la capa hasta sobresale por acá es como de silicón no sé cuál vamos a usar de estos murciélagos y de esas armas nos costó un poco de trabajo sacar la figura pero ahí la tenemos un acercamiento muy padre está bien pintadito la parte de atrás no se ve por lo de la capa pero ahora sí que para que se vea su cinturón iría a Bico si tengo más trucos que el cinturón de Batman bueno pues aquí está su cinturón donde tiene todas sus armas todos sus trucos ahí mágicos y si buenas articulaciones me gusta la posición ok voltea bien también ahí les mostré ya un video del fascículo para armar a esta figura nada más que yo solamente compré los tres primeros fascículos que armaron la cabeza de Batman y yo creo que esta es la figura que más me gustó todavía no vemos las demás pero es la que más me impresionó pienso que no va a cambiar mi decisión creo que esa es la más padre para mí y vamos a ponerla nuestra tercera figura es dos caras en el actor de Aaron Eckert y aquí tenemos el torso de Bane ahí siempre con su moneda que difícil se la puso el Joker a Batman tenía que tomar la decisión a quien salvar y bueno pues termina salvando a este personaje vamos a ver su tarjetita de dos caras padre está raro de como se arma y aquí tenemos al personaje dos caras vean este lado el que pues está quemado y de este lado no le afectó mucho esto fue obra de el Joker pasó de lanzano y ahí bien trajeado y todas sus articulaciones buen detalle y su monedita de siempre que tal bueno pues ahí tenemos a dos caras vamos a ponerlo por último y no menos importante es el los pantapájaros protagonizado por Sia Morphy y bueno pues ahí tenemos la parte número 4 para Bane que son los brazos está padre esta figura desde que la vi si dije jole si está imponente lo mismo precio 949 que creen que a estas alturas ya está agotado se acabaron bien rápido estas figuras bueno pero de Liverpool yo creo que en otros lados se va a poder conseguir todavía y tenemos la imagen también esta tarjetita la base ok y los brazos ahí está vean si se ve jole bien imponente cuando se pone la máscara y avienta el gas ese que los hace alucinar igual aquí con traje y todo no sé si se le puede quitar yo creo que no parece ser que si está como aparte pero no sé muy bien la cabeza ahí los ojos se le ven claramente vean si si está padre me gusta esta figura también está padre híjole ya no sé si esta o la de Batman no es que en realidad todas están bien todas están recomendables por eso es que yo creo que se acabaron porque la verdad es que si se ven padres todas esto si parece como telita aunque me imagino que es plástico si no si 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 están bien bien hechecitas estas figuras entonces ahora si que se rifaron vamos a ponerla por acá por último vamos a armar a Bane a ver que podemos poner primero quiero pensar yo que la cabeza vamos a ponerla por acá ok y después que vamos a poner los brazos para que ensamblen ahí está ahora este de aquí ahí está deben de tronar sin miedo y vamos a poner sus manos ahí está otra mano por último las piernas que en realidad si da un poco de miedo pensamos que se van a romper o algo así para que no se equivoquen ahí está la R de right o derecha si ahí está ahí lo tenemos y pues si se ve imponente también como de que no si de por si él debería de ser un poco más alto a ver a parecer si es más alto a pesar de que Batman pues debe de estar alto vean si en espaldas para ver quién es más alto y toda la cosa pues ahí está Bane ¿qué les parece? está bien comprar las cuatro figuras para poder armar esta otra figura que está súper padre pues hasta aquí este video espero que les haya gustado si es así regálenme un me gusta suscríbanse pican la campana para que puedan seguir viendo más y más videos y pues bueno nos andamos viendo el que sigue les voy a dejar unas pequeñas tomas para que los vean más a detalle a lo mejor hoy no se veían bien y pues bueno pues nos vemos el que sigue bye chau Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.